...mesas redondas, incluidas en las jornadas de celebración del 25 aniversario del Pascenio de Martín y los 20 años de Centro Andalucía Flamenco. Después de haber dedicado una mesa a la historia de este centro, a la labor de la investigación, de los fondos documentales, a la relación del flamenco y la literatura, que tuvo un ciclo específicamente dedicado a él, parece oportuno encarar el tema de las nuevas tecnologías y la aldea global en el futuro del flamenco. O quizás que sería mejor hablar de presente, tal y como ha avanzado este campo en los últimos tiempos. El mundo virtual creado por Internet tiene relativamente poco tiempo de vida, nada comparado con la historia del flamenco. Pero en ese poco tiempo se ha convertido en un inmenso canal de información y de comunicación lleno de atractivos y de oportunidades para todos. En ese todo se incluye el flamenco. Artistas, creadores, empresas y gestores culturales con él relacionados disponen, gracias a Internet y a la aldea global que se llama, de una ventana abierta a todo el mundo, al que acceder desde sus casas o sus oficinas simplemente dándole a un clic en el ratón. Tenemos con nosotros a cuatro personas que han sabido ver algunas de las oportunidades que brinda esta nueva forma de comunicación y de difusión, que como saben son los activos coincidentes con el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y con el Instituto Andaluz del Flamenco. Para hablarnos de su experiencia y darnos algunas directrices para mejorar la nuestra, se encuentran en esta mesa Rafael Infante, que colaboró muy activamente con este centro de la creación de su web, Fran Pereira, periodista y alma mater de Jerez Hondo, Miguel Ángel Fernández, coordinador y director de las actividades y programas flamencos de las emisoras de Canal Sur, y Tony Viveras, diseñador del proyecto Flamenco en Red y de Flamenco Nau. Hoy contaremos después de esta mesa, además, con la actuación de Lorenzo Gálvez Ripón, acompañado de la guitarra por Manuel Parrilla. Y también, bueno, deciros que el día 17 tendremos un taller dedicado a la historia de la mujer en el siglo XX a través de la copla y el 19 cerraremos nuestra celebración con una zambomba, a la que ya estáis todos invitados a partir de las dos de la tarde. En primer lugar, le voy a acceder la palabra a Rafael Infante. Voy a decir unas notas biográficas de él para... Bueno, voy a resumir su currículum porque es extensísimo. Es natural de Jerez de la Frontera, doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense, catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Granada entre 1971 y 1975. Decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Granada entre 1974 y 1975. Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla entre 1975 y 2012. Decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla en 1980 y 1981. Vicerector y luego rector de la Universidad de Sevilla. Director del Centro de Informática Científica de Andalucía, CICA, ha estado desde 1989 a 2004. Miembro electo de la International Statistical Society. Académico de Número de la Real Academia de Sevilla en Ciencias. Presidente electo de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Investigación por su aportación al desarrollo de la informática sanitaria. En el mundo del flamenco ha colaborado con este centro, como he dicho antes, en la creación y mantenimiento de su página web. Ha creado y mantiene la página web de flamenco de la universidad. Ha creado y mantiene, en colaboración con el CAP, la revista electrónica alboreal. Está elaborando una base de datos sobre discos de pizarra y actualmente se pueden consultar en internet 1500 registros. Es autor de varios trabajos sobre flamenco, publicados en la revista alboreal y sevilla flamenca. Ha publicado diversas conferencias en universidades y técnicas flamencas. Y con fecha 1 de septiembre de 2005 fue encargado por la Secretaría General de Universidad de Investigación y Tecnología, perteneciente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de las funciones de coordinación y asesoramiento científico para potenciar la colaboración que desarrollan las universidades andaluzas con relación al fomento, promoción y conservación del patrimonio cultural que representa el flamenco. Es coordinador de la Cátedra de Flamencolaría de la Universidad de Sevilla y tiene una mención especial de jurado del premio con Paz del Cante en 2013. A mí me gustaría que nos hablara Rafael de la puesta en marcha de la web del Centro Andaluzo de Comunicación del Flamenco, cómo se hizo, cuáles eran sus objetivos, qué se pretendía destacar en ella y si te sorprendió el resultado porque creo que desde el principio tuvo un éxito abrumador. Muchas gracias por la presentación y decirle que todo lo que ha leído ella, yo lo que siento más orgulloso fue por el premio, la mención especial del compa del Cante. Creo que me hacía mucha ilusión porque estaba un poco al margen de mi trayectoria académica y la verdad que cuando me lo comunicaron me sentí muy satisfecho y muy contento. En segundo lugar, felicitar al Centro por cumplir 25 años de existencia y agradecerle a Aida que quería contar conmigo para contar un poco cómo se empezó esta aventura de la Paz y Rubio. Primero voy a hacer un pequeño esbozo de lo que era el Cica y el porqué se pudo hacer lo que se hizo, que no fue un capricho porque al principio de la intervención que era un capricho ni hacer lo de la página web de fábrica. O sea, el Cica se crea por decreto en marzo del año 89 y en mayo, pues en el nombre de mí como primer director del Centro. La misión del Cica era ser un mudo de comunicaciones y disponía de un supercomputado. Hay que recordar que en aquella época en Andalucía pues no había absolutamente nada. El único centro impotente en comunicaciones era el Cica. Tuvimos la suerte de que en el año 92 era el año de la época y muchas empresas de tipo informático y de tipo de comunicaciones vinieron a Sevilla. Y inmediatamente yo entré en contacto con él y le planteé que podían utilizar el Cica como un banco de pruebas de las nuevas tecnologías que había que poner en marcha como motivo de la época. La condición que yo le puse es que a la vez de finalizar a la época todo el material pues tenía que quedarse en el Cica. Y eso fue un hecho muy importante porque había que compatibilizar los distintos medios de comunicación. Entonces se utilizaban vía satélite, la fibra óptica y la telefónica. O sea, compatibilizar todo esto no era fácil. Entonces pues las empresas pues estaban muy interesadas en colaborar con el Cica. Una vez que ya el Cica ya tiene todo este material y ya había adquirido estas experiencias, pues entonces empezamos ya a establecer colaboraciones con la Junta de Andalucía. Andalucía, bueno, el Cica es el concepto de la Junta de Andalucía y me refiero a las distintas consejerías. Entonces la primera que se une al Cica fue la radio televisión andalucía, que estuvo unida, o sea, utilizando los servidores del Cica, desde octubre del 95 a septiembre del 98, años en el que ya ellos crean su propia infraestructura. Después se unió una consejería de salud y ella estuvo desde el 97 hasta el 2001. Entonces nosotros venimos de soporte a todas las redes hospitalarias de Andalucía. Y uno de los temas que yo estoy más satisfecho fue que en 1 de 99 se hizo un programa que se llamó El Mundo de las Estrellas, que era un programa para los niños enfermos que estaban en los hospitales. Y eso se hizo a través de la Junta de Andalucía, y eso se hizo a través de la Junta de Estadística, la Consejería de Agricultura, etcétera. Como ven ustedes, el Cica había prestado servicio a distintas consejerías. Debido a una persona que tenía muchas inquietudes, que es Lola Zunia, que era directora del Centro de Documentación de la Arte Escénica, se le dirige a mí en marzo del 97 para ver si le podíamos ayudar y utilizar también las instalaciones de los servidores del Cica. Y ahí se hizo un proyecto que desgraciadamente no ha visto la luz, que no se está hecho, que es un museo virtual de Antonio Bailón. No se ignoren por qué no se ha puesto. Bueno, después de la Firmoteca de San Juan de Córdoba también pidió la colaboración del Cica, y entonces yo pensé, bueno, pues si todos estos centros de la Consejería de Cultura están solicitando la colaboración, por qué no, en el Centro Andalón de Firmoteca. Entonces, yo me dirigí primero al director del centro, que era Calixto. Yo lo llamé, le pedí una reunión, lo reunimos en Sevilla, y le planteé el tema, que sería conveniente, lo que habían hecho hace rato, salí, se lo de la Junta de Andalucía, hacer una colaboración. Él, al principio, no lo veía claro, era un poco real. Entonces, lo que hice fue venirme aquí a Sevilla, y estuve hablando con Paco Binomé, llamada Telorio, y le dije a la ventaja que tenía el que se hiciera esto, como, por ejemplo, en lugar de tener que contestar las peticiones por carta, con el poste que se llevaba, de ponerle el sello, que a través del correo electrónico se le facilitaba muchísimo el trabajo. Ellos dos tuvieron un plazo, y entonces, pues, apoyaron la iniciativa. Volví a hablar otra vez con Calixto, y a ver también todo este tema, y sería conveniente tener una reunión aquí ya en Jerezco. Paralelamente, yo había hablado con el consejero del cual refería, que era el de Educación, y le comenté este proyecto, y él me comentó, bueno, ahora que tú creas conveniente, con tal de que no me pidas dinero. Y no se preocupe, que lo hace. Una vez que ya empezamos a digitalizar y a poner en marcha el proyecto, yo le comenté que sería conveniente que se firmara un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Educación, porque también teníamos una de Educación. Él habló con Carmen Enfango, que era el consejero, y inmediatamente dijo que sí. Yo conté una pequeña aléctota. Entonces, ella, yo digo, un poco antes de que llegara el consejero, porque el convenio se firmó allá en SICA, y me dijo que quería hablar conmigo. Y entonces, le preguntó, ¿en qué interés tienen en esto? Tienes tres razones. La primera es que, hombre, yo creo, igual que está en la sociedad de cultura, yo creo que en Flamenco también es conveniente que aparezca allá en Internet, que sea accesible a todo el mundo. La segunda razón es que yo soy asistida a Flamenco. Y de la tercera, que yo soy de Gera. Y ella me contestó, y dice, menudo peso me has quitado de encima. Yo no sé, no sé qué es lo que se imaginaba. ¿No? No, porque ya llegó una nota y sí, y sugeraba. No salió. Pero tengo que preguntarle, ¿qué sería ella imaginada? Entonces, a partir de ahí, pues ya se firmó el convenio, y ese mismo día se hizo ya la primera puesta en escena de la página web del Centro Andaluz del Flamenco. El objetivo fundamental era el dar a conocer todas las actividades que se estaban haciendo en Andalucía, en el Flamenco, que en todo el mundo, pues, se conociera lo que se hacía. Como, como veis, y yo te puedo ir pensando en la anécdota, toda la base de la tradición de Pizarra, pues nosotros nos la llevábamos aquí, así, y entonces nosotros utilizábamos los gestores de conciencia, porque eran los que no podían, los que no podían, los que no podían, los que no podían, y uno de ellos, pues era Caner, y me distruntaba. Y yo, ¿quién me iba a decir? Que yo me iba a aficionar al Flamenco, y así se hizo toda la base de datos de Dito de Pizarra. Claro, que el hacerlo de esta manera, por los personales, que eran especialistas, eso significa que creían un tejero, de lo cual, pues yo asumo, como responsable de lo que se hizo, pues yo asumo mi responsabilidad. Se creó una base de datos, también de festival, que eso ya se hizo desde aquí, y entonces ellos lo que hacían era mandarnos toda la información y nosotros lo poníamos en la página web. Y así, después también se creó la revista L'Oreal, que fue la primera revista electrónica, y se hizo también una guía de festivales, se puso dos proyectos educativos, uno de Calixtro Sánchez, y otro que termina en el Ministerio de Educación, y todavía he visto que continuó. Hubo varios intentos de que por parte de la Consejería de Cultura llevarse la página web que estaba en el CICA a la propia Consejería de Cultura, y yo la verdad me resistía a que se la llevara, hasta que yo ya cesé en el CICA, y entonces todo el CICA, y entonces se fue a alguien y yo y a la Consejería de Cultura rescató la página web eso hizo que se dividieran las páginas web en dos. Hubo una parte que se quedó en el CICA y otra parte que es la que continúo yo llevando, que es la que se llama Flamenco y Universidad. Nos pusimos de acuerdo en la distribución de los contenidos y algunos pues están en los dos. yo creo que fue una experiencia muy interesante y muy importante. Le voy a dar, como yo sé la estadística pues tengo que darle algunos datos estadísticos. En octubre del año 97, que fue la primera vez que se tuvo acceso, pues peticiones con éxito fueron 4.025. archivos distintos consultados 124, máquinas distintas 34 y la transferencia 27.657. Pues bien, 10 años más tarde, en el año 2007 y ya esto es anual, ¿eh? Te da que ya es anual pues fueron 2.544.531 peticiones con éxito es decir que se respondían 17.102 archivos distintos o sea que si una persona o varias personas cogían el mismo archivo eso no se le dio a contar lo que le contaban una vez. De máquinas este dato es muy importante 102.375 y de transferencia que esto ya es un dato muy importante 110.77 GB o sea fíjense ustedes la potenciación de la página web por los últimos datos que tienen es de 2007. En cuanto los países que tenemos registrados pues tenemos en España que eran 488.000 estos son datos del 2007 después me sigue Francia Argentina Italia México Alemania Holanda Brasil la República Checa Vérgica y aquí hay un dato que a mí me sorprendió porque yo pensaba que ya había muchas peticiones que ahora y resulta que en Japón la ganas que hubo 13.111 y sin embargo Perú 15.451 Polonia 8.850 Suiza 11.162 Chile 16.000 Bueno Colombia Uruguay Portugal Portugal también sorprendió muy poca 5.819 André los países que están al lado nuestro Canadá por ejemplo 6.361 Finlandia 6.476 Grecia 3.600 y este es un dato importante de Estados Unidos de Centro de Educación Superior 5.173 de Rusia 4.253 también hay de Turquía de Romanía de Vierna 5.18 de Marruecos muy poca 2.028 de Egipto 4.85 hay de Lituania Dinamarca Venezuela y después al país que no sé yo qué de Cuba también de la India de Guatemala de Israel de Israel curioso 993 de Guatemala y otro dato también curioso de Estados Unidos de las bases militares 625 de China de Estonia de Nicaragua de Slovakia de Andorra Indonesia Tailandia Singapur Ecuador Bulgaria Argentina Georgia Croacia Costa Rica después de Bolivia el gobierno de Estados Unidos 437 de Taiwán de Macedonia de Mauritania de Bosnia de la Isla Bahama de Pakistán de la Isla Bermuda de Rwanda de Laos de Madagascar de Jordania de Mozambique y de Ghana o sea como ven ustedes cubren todo el panorama internacional bueno pues esto es un primer esbozo y ya después si quieren ustedes entran en un diálogo de preguntas muchas gracias Rafael bueno ahora vamos a pasar la palabra a Fran Pereira periodista licenciado por la Universidad de Ciencias de la Información de Sevilla en 1999 actividades son relacionadas con el flamenco y periodismo y con su labor como periodista y en el mundo de la cultura es decir que el director de la web de flamenco www.nejericondo.com que desde 2008 trabaja en la difusión de este arte director y en Instagram de la web de televisión patrimonioflamenco.tv cuya programación está íntegramente dedicada al flamenco redactor de flamenco en día de Jerez desde 2004 cubriendo actos como Festival de Grena y de Sevilla bueno la verdad es que su labor en favor de flamenco en la transparencia de diario de bebé es francamente de agradecer ponente en conferencias relacionadas con el mundo del flamenco en el centro andaluz de documentación del flamenco en octubre de 2010 conferenciante en la peña de José de Paula dentro de su decimocuarto curso en la enseñanza de cárcel de flamenco en octubre de 2010 entrevistador y moderador en el ciclo de presencia flamenco organizado por la Universidad de Cádiz en mayo de 2011 y ha publicado artículos de revistas como Nueva Borea que también queda muy bien entonces también me gustaría Fran que nos contaras compartiendo tu experiencia sobre la innovación del flamenco y tu conocimiento de poner en marcha un portal como Jerez Hondo y también Batimos en Flamenco TV cuáles fueron tus objetivos si deseaba asusar alguna carencia o alguna cosa que tuviera en el mundo de flamenco cuáles han sido los resultados y sobre todo en cómo crees que Flory Cosa está adaptando a sus nuevos causos comunicativos tú como profesional de los niños Buenas tardes a todos muchas gracias por haber venido y muchas gracias a Aida por contar conmigo para esta mesa redonda antes de empezar y al hilo de lo que decía Rafael porque es un dato que me llama mucho la atención hay yo creo que un concepto un poco equivocado de los japoneses o de Japón en sí y lo decía Rafael en el dato estadístico que se sorprendía de que había muy pocos japoneses y es cierto parece que no sé ellos como no sea lo realmente suyo parece que no yo he comprobado eso y es un dato muy curioso incluso para investigar porque tiene tiene su mía tiene su mía la verdad bueno yo voy a contar un poco mi experiencia en Jerezondo en un portal web que empezamos en febrero del 2008 y bueno una página web que en principio nacía con el objetivo principal de cubrir quizás lo que desde el punto de vista era una falta de información o de escasa cobertura dentro de de los medios locales donde porque en principio la Jerezondo nació para cubrir toda la información de Jerez aunque paulatinamente hemos ido avanzando tanto en las provincias en Sevilla bueno allá donde podemos siempre teniendo en cuenta las dificultades sobre todo a raíz de los últimos años en los que es difícil convivir o yo creo que ya sobrevivir en esta bonita profesión a la que a la que me dedico pues digo que nacía en 2008 con más que nada con la idea de cubrir ese vacío que entendíamos que había en cuanto a información y demás del mundo del flamenco porque no hay que olvidar que Jerez es una ciudad que estadísticamente me gusta tanto a Rafael hablando de eventos flamencos entre una cosa y otra podemos estar hablando de que a lo largo de un año se celebran más de 200 incluso hay años en que una cifra es muy superior a 200 entonces claro todo requería una cobertura entendíamos que el aficionado al flamenco pues a veces como que pasaba desapercibida la información ya fuese el lanzamiento de un disco una actuación concreta o bueno simplemente hablar con algún artista y que nos contase un poco pues cuáles eran sus pretensiones sus próximos proyectos en definitiva lo que es la actualidad y el día a día dentro del mundo del flamenco desde el principio la verdad es que la acogida fue bastante buena incluso nos sorprendió más de la cuenta teniendo en cuenta la gran redundancia que habíamos hecho un poquita difusión y que simplemente nos habíamos ceñido a lo que era el marco de nuestra ciudad y un poco a la zona de Cádiz y el puerto por donde nos habíamos movido un poco nos sorprendió gratamente y bueno prácticamente un año después decidimos volver a cambiar la web y seguir avanzando y buscando otros contenidos nuevos entre los objetivos aparte de cubrir esa información nos habíamos marcado el hecho de darle oportunidad a la gente joven porque quizás ahora con el tema de la crisis y demás en determinados lugares estamos viendo un poco la proliferación de artistas más jóvenes que poco a poco tienen sus oportunidades quizás yo creo por el tema económico entre otras cosas pero hace unos años cuando empezamos en 2008 la situación era completamente distinta entonces claro a los más jóvenes apenas tenían cabida en determinados círculos entonces claro con esa idea con ese factor también jugábamos el hecho de que tuvieran a través de Jerez Onda un balcón en el que poder desarrollarse y bueno darse a conocer en cierta forma bueno lo que decía Aida de hecho bueno de hecho y en relación al tema de los más jóvenes y demás pues incluso teníamos una sección de que ellos podían colgar su propia biografía una especie de book o de mano de alguna manera y tratar de exportar o de que el resto del mundo pues los conociese a la gente más jóvenes y a los artistas en general lo que a lo que me decía Aida al tema de cómo ha ido desarrollándose el mundo de la web y demás yo creo que hay un dentro del mundo de internet de la aldea global y todo esto que estamos andando hoy día creo que hay un punto de impresión importante y es la aparición de las redes sociales porque a partir de ahí la información se hace muy generalizada yo creo que casi mundial porque hoy día y aunque parezca mentira a través de las redes y a través sobre todo de las redes sociales cualquier noticia por el significante que parezca que suceda aquí prácticamente al instante están viéndola en cualquier parte del mundo redes como digo como Facebook Twitter y todo ello han favorecido bastante a lo que es el desarrollo del mundo del flamenco que hasta no hace mucho pues lo veíamos como algo ahí en un rincón que bueno que poquito a poco se estaba investigando venía estuve el otro día en la conferencia o en la mesa redonda donde estaba Cristina Cruz un antropólogo que ha peleado mucho por la y que pelea por la investigación y por ahondar quizá un poco más en las raíces del flamenco y bueno y decía que que sí que hace unos años pues casi los veían como una cosa ahí rara que bueno el flamenco y bueno y de dónde sale esto no pues es que dice este que esto es así y claro nadie se atrevía un poco a investigar y a levantar el polvo para saber qué había detrás que en muchos de los casos pues se ha comprobado posteriormente que eran todas unas falacias unas detrás de otras pero bueno al día de esto decía que que bueno que gracias a internet pues hemos podido y a través de las redes sociales un poco llevar el flamenco hasta cualquier parte del mundo yo diría eso es fundamental los propios artistas para ser breve y un poco analizar la situación actual los propios artistas creo que se han dado cuenta hoy en día de este factor y aunque no la mayoría pero sí los más inquietos sobre todo y los más valientes porque el hecho del flamenco es como en todo hay gente para todo y hay algunos que se atreven con cualquier proyecto ya sea lo más difícil que se pueda llamar y hay otros que a los que les da miedo un poco meterse en este tipo de fregamos pero lo cierto es que poco a poco ellos están viendo que internet que las redes sociales y que a fin de cuentas esto es una idea global y que su trabajo es fundamental que lo conozcan ya no solamente aquí desde un punto de vista nacional no local o provincial sino a nivel internacional sobre todo hoy día y tal y como está el mercado que sabemos que en el mundo de la cultura como está la cosa con el aumento del IVA y demás cada vez hay menos programaciones por parte de las instituciones y demás entonces claro la única salida de la mayoría de ellos es salir al extranjero entonces por ahí están viendo que es una posibilidad muy enriquecedora poco a poco bueno ya casi casi todos los artistas al menos los más significativos tienen su propio portal web donde se pueden obtener todo tipo de información acerca de ellos y bueno quizás los más osados yo creo que ya los más famosillos en cierta forma porque no es fácil mantener a lo mejor una red social como el Twitter y demás dándole actividad durante todo el día pues los más famosos en cierta forma pues han dado un paso más y tratan de tener ese acercamiento al público porque al fin y al cabo las redes sociales y en internet lo único que han conseguido es que haya un acercamiento un poco más un poco distinto ¿no? al artista antes lo veíamos como algo esporádico ¿qué hace este hombre? pues mira mañana va a actuar aquí y hoy prácticamente conocemos al detalle todo lo que están haciendo entonces en ese sentido creo que que ha sido gratificante y creo que muy importante este tipo de de bueno de gestiones como puede ser el tema de la de internet y ya digo las redes sociales en cuanto a las industrias culturales pues también creo que han visto en en este negocio como diría por llamarlo de alguna manera una forma también fácil y accesible de de hacer negocio de de llegar de una manera u otra a todos los sitios del mundo y también se están animando cada vez más a proyectar sobre sobre este tipo de plataformas más difícil pienso yo está el tema en las peñas ¿no? que bueno ya dependiendo un poco según mi bueno lo que intento hablar y lo que a diario mi experiencia a través de redes y demás pues bueno la gran mayoría de ellas empiezan a despertar y a darse cuenta también de lo importante que es tener esta ventana al mundo pero bueno todavía hay muchas un poco que les cuesta trabajo animarse dar ese pasito adelante y ofrecer todo lo que hacen porque a fin de cuentas todo este tipo de plataformas lo único que hacen es dar continuamente información y a veces es muy importante pero bueno a veces también pues dependiendo de la información que se dé pues puede ser peligrosa ¿no? es un poco mi impresión acerca no me quiero extender mucho voy a empezar a hablar no paro nos veo y ahora si no seguimos con esta hora para grabarlo un poco más en profundidad muy bien muchas gracias Fran ahora vamos a hacerle el turno de palabras a Tony Rivera Tony Rivera es gestor cultural del flamenco titulado en informática fue dinamizador de Guadalinfo en 2005 y recibió en 2006 dos premios por actividades de trabajo colaborativo el premio Guadalinfo la mejor iniciativa de cooperación digital y el premio Guadalinfo la mejor actividad de movilización y dinamización digital Guadalinfo y medio en 2007 recibe el premio ratón de la delegación de innovación de Málaga por su participación en la asociación iniciativa Focus que promueve el uso del software libre en esa época diseña y desarrolla el proyecto flamenco en red iniciativa para la publicación en internet de vídeos sobre flamenco que hoy en día sigue activa y con un gran éxito de la mano de la Junta de Andalucía con el nombre de flamenco en red punto tv en 2011 desarrolla la primera agenda para móviles exclusivamente de flamenco llamada flamenco nao aún única en el mercado según creo porque como las cosas adelantan no quisiera equivocarme no me pareció de alguna pero es que le digo hay alguna cosa de agendas así de este tipo no todavía no está parado se lo está parado en 2012 el proyecto flamenco nao recibe un premio Minerva por su innovación tecnológica por parte de la Junta de Andalucía y Vodafone y en 2013 flamenco nao aportó al Congreso de Córdoba una herramienta pionera para participación online en la mesa de trabajo que además funcionó la verdad en Valdebí a mí me gustaría que Toni nos hablara un poco de los motivos que le llevaron a crear el proyecto flamenco nao cómo crees que utilizan los artistas las peñas en la empresa flamenca los recursos que ofrecen no solo las aplicaciones telefónicas y también como bien apuntaba ese tema Fran las redes sociales que es un tema también importante muchas gracias por la presentación yo estoy aquí porque aquí te llega por informático estamos hablando de comunicación y de nuevas tecnologías aquí te llega por informático y soy yo en este caso ¿por qué? porque el flamenco es sonido y es vídeo y hoy en día con la informática se puede poner vídeo y sonido hacerlo un chiquitito y lanzarlo rápidamente a todo el mundo entero y es difusión necesito de difusión y la difusión con las nuevas tecnologías hoy en día pues con muy poquitos recursos podemos llegar a todo el mundo muy fácilmente luego el flamenco estaba ligado a la informática desde su nacimiento y una al otro y la otra a la buena exactamente ¿por qué yo? porque bueno porque soy un gran amante y aficionado y porque el hecho de que pongan mi papelito con mi nombre aquí al lado de este hombre de Rafael de Ángel de los compañeros del instituto pues a mí me emociona muchísimo eso y soy afortunado en ese sentido porque el resto de menciones y logros que se han ido consiguiendo que me han ido apuntando realmente han sido todos como algunos se han aclarado de trabajo colaborativo en Guadalinfo éramos una red informática que nos dedicábamos a enseñar a la gente y consistía en meter gente en el centro entonces estábamos ya tramando a ver cómo podíamos meter a distintos grupos uno de los premios es por un trabajo que hicimos precisamente por el trabajo no por mi labor sino por el trabajo colaborativo que hicimos y otro de ellos había un grupo de un sector de personas que no lo conseguíamos introducir en los centros que eran los hombres estamos ya en los centros lleno de mujeres a los hombres los conseguimos meter en los centros y montar una carrera en el surtene primero era militar después hicimos una real y llenamos los hombres llenamos los centros de Guadalinfo de Andalucía de hombres de ese rango de la edad ese es el premio más repartido hasta Juan y medio nos grabó un spot con lo que ese es el premio de los más repartidos que tenemos en el currículum eso quiere decir que realmente no está en la virtuosidad ni en la genialidad de una persona sino en la yo lo que creo que ha aportado o lo que intenta aportar Flamenco es la actitud de búsqueda de que le falta muchas veces esa inactitud personal se convierte luego en algo muy positivo yo siempre cuando he empezado algo me he preguntado qué le falta y qué pueden aportar los demás en estos proyectos que ha estado comentando ella en el Flamenco en Red por ejemplo yo sabía que la tecnología entonces en el 2006 YouTube estaba solo en inglés y funcionaba muy poquito teníamos otras redes sociales que tenían más tenían más capacidad de vídeo eran más baratas entonces yo sabía que yo podía comprender un vídeo y subirlo pero no sabía qué vídeos había que subir si la quien grababa los vídeos qué flamenco era el que había que subir entonces ese proyecto el Flamenco en Red lo ideamos entre unos flamencos y yo que era el informático entonces yo creo que lo que lo que es aportar de positivo siempre ha sido esa actitud esa actitud de innovar luego lo demás vino casi por la añadidura yo en mi trayectoria y vida de formador de informática como era el flamenco de este sector siempre era la agenda la agenda de flamenco de todo el mundo yo en mis clases siempre ponía ejemplo de flamenco hablaba de flamenco y me decía oye tú que eres flamenco ¿de dónde hay flamenco en Sevilla? que voy a Sevilla pues al final conseguimos montar una agenda donde intentamos tener toda la producción flamenca de la producción esa agenda ahora mismo pues es un proyecto que está funcionando como empresa tiene una parte que se está monetizando pero siempre se da origen a este tipo de proyectos siempre se da origen por una necesidad de alguien que conozca el sector en este caso a mí me faltaba el complemento a mi faceta tecnológica era el arte ¿dónde estaba el arte? le faltaba mi proyecto lo teníamos en las peñas lo teníamos en los artistas pero al flamenco ¿qué es lo que le falta? ¿qué es lo que le falta de otros sectores? pues al flamenco le falta lo que he comentado antes al flamenco le falta el poder llegar fácilmente a la gente que lo aprecia o la gente que lo aprecia y que lo paga no solo que lo aprecia ahora mismo es muy necesario que la gente aprecie y que la gente pague el flamenco se adapta como el agua se adapta a la situación que le toca vivir pasa de los cafés cantantes pasa a los teatros se filtra y ahora está invadiendo las nuevas tecnologías pero la está invadiendo un poco a tropeño hay que estar en Facebook y estamos en Facebook pero en Facebook ¿qué hacemos en Facebook? somos mil millones de personas en Facebook y en YouTube somos 800.000 millones de personas ¿qué hacemos aquí? falta un poco preguntarse ¿qué necesito? el artista le ha hecho preguntarse bueno le ha hecho preguntarse yo ya yo tengo el arte yo tengo la puesta en escena ¿qué me falta? no yo me ayudo muy bien y yo canto muy bien y ya está no o ya estoy en Facebook si yo llego allí y pongo por la mañana llego y pongo he estado actuando en tal sitio y pongo una foto ¿vale? esa foto se puede morir de pena nos falta un poquito más nos falta el preguntarnos ¿cómo podemos poner en valor eso? ¿cómo podemos hacer llegar con ese mismo esfuerzo de publicarlo? ¿por qué no nos preguntamos a qué hora a qué hora puedo publicar para que llegue más a más gente? ¿por qué no le digo a un amigo mío hablábamos antes de vídeos de contenidos que quizás perjudican al artista por la baja calidad de audio hoy en día cualquiera con un dispositivo hoy puede grabar y subirlo ¿por qué el artista no se preocupa un poco no ya pagamos no estamos en la actitud de contratar un equipo de vídeos una productora un compañero un amigo oye mira ¿por qué no me grabas? ¿por qué no te enteras en internet? ¿cómo se puede grabar unas buenas tomas de mi actuación? ¿para qué? para que cuando alguien me pregunte yo pueda darle la referencia del sitio de donde puede verme como yo quiero que me vean no como me graba cualquier persona con el vídeo esa inquietud le falta esa inquietud la están tomando las empresas de empresas culturales la están tomando grandes artistas que eso sí tiene una partida de gastos para publicidad pero el artista no tiene esa inquietud entonces falta mucho hay muchísimo contenido pero muchísimo contenido de mucha mala calidad en internet ahora mismo tenemos una producción flamenca que no la estamos no la estamos vendiendo no la estamos ofreciendo tal y como es el otro día en el congreso de Flamenco se utilizaba Miguel Ángel y Manuel Curado a Fosforito y estaba un poco indignado porque hablaba de comparaba el concurso de Córdoba con otro concurso que ahí fue a Andalucía y hablaba de el valor artístico de uno y de otro o el currículum de los participantes y estaba indignado de decir pero si es un concursillo al lado de esto es un concursillo dice pero realmente está tres meses antes está sonando en todas las televisiones tienen todas las plazas hoteleras ocupadas tienen contacto con el extranjero han hecho una franquicia en Japón ¿dónde está ese monstruo? decía Antonio ese monstruo del marketing ¿dónde está? efectivamente efectivamente hace falta un monstruo del marketing seguro que hay un monstruo del marketing o por lo menos política más acertada hace falta hace falta que alguien que quiere llegar a ese sector se pregunte ¿por qué no viene nadie aquí? ¿a quién quieres que venga? tú le has informado a ese que quiere que venga esa pregunta creo que es la la que se tiene que hacer cualquiera cualquiera del sector del flamenco porque desgraciadamente todos los que estamos en el sector del flamenco tenemos muchas quejas tenemos mucha necesidad realmente vemos el potencial que tiene el flamenco y no conseguimos lanzarlo al exterior ni rentabilizarnos y la única solución está en hacernos esas preguntas que luego podemos contratar al monstruo del marketing bueno contratarnos al monstruo del marketing que no podemos contratar al monstruo del marketing hoy en día lo que de bueno tiene una de las cosas buenas que tiene la tecnología es que es muy barata yo a lo mejor no puedo hacer un montaje de vídeo como me haga un gran artista o vera o algún gran artista pero yo puedo grabar con una media cámara y cuando alguien pregunte por mí por internet me va bien me va bien va a haber una actuación decente entonces para ser breve quiero dejar eso ahí que el que la dejemos muy claro que tenemos que hacer unas preguntas para solucionar los problemas que los problemas todos los problemas son solucionables el público lo tenemos todo tenemos el público tenemos el producto un producto que nace exclusivamente aquí y se nos está escapando de las manos porque lo están comercializando otros mejor es que a nosotros nos pasa como el aceite todo el mundo gana dinero con el aceite otros están ligaciendo nuestro aceite y sin embargo el aceite el mejor aceite se produce aquí entonces ahí quiero dejar esa pregunta ahora retomamos por ahí si os parece esta cuestión muchas gracias 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 gracias